Buenas a todos, bienvenidos a una compra más del canal, mi nombre es Isma y bueno, pues estoy hoy en un sitio que no es mi cocina, ya lo sabéis. Y es que bueno, habréis dado cuenta que llevo sin subir compras muchísimo tiempo, desde antes de Semana Santa, que me estáis preguntando muchísimo, sobre todo por Instagram, que qué pasa, que porque no está habiendo compras de Mercadona, que si ha pasado algo y no, no ha pasado nada, de hecho tengo vídeos no de compras, los tengo grabados de rutinas de limpieza y demás, que tengo que sacar tiempo para editarlos, pero el motivo por el cual no está habiendo compras ahora mismo, es porque bueno, pues he estado de vacaciones en Semana Santa, la semana anterior de Semana Santa también, he vuelto a trabajar una semana y ahora pues me he tenido que volver a mi pueblo y voy a estar aquí otra semanita y claro, pues no he hecho compra grande como para poder hacer un vídeo como el que estáis acostumbrados. Entonces pues bueno, he ido a comprar con mi madre hoy a Mercadona y digo, pues mira, les voy a grabar esta compra para que no se preocupen que no pasa nada, que ya cuando pase el puente para la segunda semana de mayo o así, pues todo volverá a la normalidad y ya os subiré mi compra. Y bueno, entonces como iba a ser mi madre hoy a comprar pues relativamente grandecita, pues digo, voy a grabársela, que también tengo novedades, que además tenía mi libreta de las novedades en el bolso, así que me ha venido genial para apuntarla. Os diré también novedades, que hay muchísimas novedades y bueno, empezamos. Podéis preguntarme lo que queráis, que aquí en comentarios ya sabéis que os voy contestando dentro de la medida de lo posible, pero que estáis todos tranquilos, que todo está bien, no hay nada fuera de lo normal, solo que bueno, pues había ahora un tiempo que entre unas cosas y otras pues no he hecho ninguna compra grande y entonces pues bueno, no he grabado nada. La compra ha sido un total de 76,46. Vais a ver productos pues que yo compro, igual que compro mi madre y otros pues que yo no compro, pero bueno, seguramente habréis probado, así que si queréis saber algo pues ya sabéis que me lo podéis preguntar en los comentarios. Y que las novedades pues como siempre, al final del vídeo las digo y los precios en la pantallita. Sin enrollarme más, empezamos. Bueno, tengo congelado, los voy a sacar porque es que entre que me preparaba y todo, perdonadme si me veis más oscura de lo normal porque sí que tengo el trípode, pero no tengo el aro de luz, aquí no hay una luz demasiado, demasiado buena, entonces bueno, pues quizá me veis un poquillo más oscura. Pero bueno, os voy a enseñar dos cositas de congelado que las he metido, por eso, porque me está preparando el trípode y demás, voy a enseñarla y las vuelvo a guardar. Nada, han sido únicamente estas dos cositas, la alcachofa troceada que está buenísima, yo esa también la compro, y los espárragos verdes enteros, de vez en cuando también lo he comprado yo, también lo he troceado y estos espárragos verdes para la plancha está buenísima. Solamente estas dos cositas de congelado. Así que seguimos. Bueno, pues una bolsita de regaña, café descafeinado, este de tueste natural, café molido. Lleguías verdes, ha cogido mi madre dos paquetes, que estaban en bajada de precios, hoy es día 30, mañana es fiesta, entonces hemos visto ya última hora de la tarde, y mañana como es fiesta voy a muchas cosas de bajada de precio. Estas judías planas, 750 gramos, vienen cada paquete, a un euro cada uno. Servilletitas, estas son también las que yo siempre compro, pipas, de agua sal, un par de paquetitos, espárragos, de los blancos, cerveza de la Steinburg, de la marca de Mercadona, pero sin alcohol, que es esta azul. Hemos estado buscando, hemos estado buscando la cerveza que había, yo recuerdo que había en la Steinburg, que era sin alcohol, y tenía, que ahora no me acuerdo si era de Mercadona, de Lidl, a ver si vosotros lo acordáis, y era sin alcohol, con limón, y ahora la que hemos visto solamente era con alcohol, Radler, o tipo de Sandy, pero, era con alcohol, no me encontró así en alcohol, así que hemos cogido, dos formas creo que hemos cogido otra, de otra marca. La mayonesa, del bote cuadrado, yo digo, natilla de la de vainilla, gelatina de fresa, gelatina de fresa, y dos botellas, de, esto es de una sidra, sí, tipo sidra, pero sin alcohol, ¿vale? Dos botellitas de estas, de sin alcohol, me pone sin. Esa creo que cuesta la botella, un euro veinte, yo la he probado alguna vez ya aquí en casa de mis padres, y está muy buena, ¿eh? Para quien le gusten las cositas sin alcohol, hemos cogido, está muy bien, dos packs de, de Pessy, Slice, uno y dos, otro bolsita por ahí, ah, esta pesa poco, porque trae, los huevos, que es de la talla L, la docena que yo siempre compro también, esto ya sabes que cuesta un euro con cuarenta y cinco, y papel absorbente para la cocina, el pan y todo los tres rollos, y para el baño, el paquete que viene en doce rollitos. Ahora hemos cogido pan, la oferta de las tres barras, que cuesta uno diez, creo, tres barras, porque mañana quiero hacer mi madre salmorejo, y entonces pues necesitábamos pan. Ahora lo congelaremos, seguramente, que así mañana costará más recientito. Y los pollitos, la bolsita de un euro, o un cebollito, esto es que yo siempre os digo que hablo por la mitad y congelo, pues eso, que para los desayunos, genial. Más cosas, un kilo de azúcar, tomate, de los de pera, también para el salmorejo, una bandejita de tres cogollos, estaba en bajada de precio la coliflor, así que hemos cogido una coliflor, eso es para hacer el albacor, porque aquí normalmente, mi madre la hace el albacor, dos limones, vean cómo tengo esto, súper colorado de las bolsas, veníamos tan cargadas, y con los dos viajes, al coche, nos hemos puesto un montón de bolsas, y se me ha quedado esto de aquí marcado. Bueno, jamón serrano, este que ya viene en el lonche, nata para cocinar, el bris de, o sea, el paquete de tres bris, yogur, este cremoso con frutas del bosque, está muy rico, yo alguna vez, no lo suelo comprar, ya lo sabéis, que yo compro los otros individuales, pero sí que lo he comido, y alguna vez está muy bueno, lo hay de otros sabores. Nata, para pecar un poco, porque tenemos enfermedades, fresas, decí mi madre, compré de fresas en la frutería, vamos a comprar un botesito de nata, para eso lo hemos comprado. Leche semidesnatada, que por ahí tiene que haber más, porque yo creo que hemos cogido tres. Un magro, un trozo de magro, 4,04 costado, pesa, casi el kilo, 960 gramos, estoy dejando cosas por ahí, porque ahí no me caben ya más. Y el contramurlo de huesado, esta costó la bandeja 5 euros, pesa 794, el kilo de esto cuesta 6,30, y están súper buenos para la plancha, pero si por ejemplo no necesitáis para guisar o algo, un pollo, pues también está buenísimo, porque está más jugoso que la pechuga. ¡Ay, madre! ¡Qué pesa! Ah, mirad, otro yogur, de estos, ha salido por aquí, había dos. Ese está genial, porque, aunque digáis, pues es muy grande, porque trae 500 gramos, pero como trae su tapa, podéis abrirlo, y luego lo tapáis, y también se puede comer en dos o tres veces fácilmente. Lomo, chopé de pavo, fina y lancha, aquí está la leche, los otros de leche, más cositas. Ah, mirad, aquí están las otras latas, que hemos cogido de la marca San Miguel, 00, con cerveza con limón, porque no lo he encontrado a la otra. Cuatro latitas, un bote de colorante alimenticio, ambientador del eléctrico del infantil, dos recambios. Un suavizante, mi madre compra el azul, yo el otro día, como llevo sin hacer compras un montón de tiempo, pues, me quedé sin suavizante, que ya estoy bien, normalmente tengo de remanente, pues me quedé sin suavizante. Y estaba, estuvo Dani en el Lidl, cuando fue, el sábado, creo que estuvo en el Lidl, por la mañana, y a comprar unas cosillas, que necesitaba de allí, y le dije, tráeme una botella, se va yo poniendo lavadora, y le trae una botella de suavizante, y me trajo una que ponía spa. Huele bien, pero a mí estos me gustan bastante más, porque, aunque huela bien, luego yo no noto que en la ropa, ya lo enseñaré allí en mi casa, no queda el olor como quedan estos, este es el azul, el clásico de toda la vida, que es el que le gusta a mi madre, y este es que queda en la ropa, genial, que dura mucho, una vez que se seca. champiñones laminados, una ladita, y mirad, estos espárragos, yo no los he comprado nunca, espárragos de los finos, pero verdes, ¿vale? Estos de aquí, que me ha dicho mi madre, que el otro día, hicieron una tortilla, de espárragos, para una cena, y que estaban buenísimas, así que la próxima vez que vaya, los voy a comprar, porque a mí sí que me gusta la tortilla de espárragos, a ver dónde la pongo, a ver si no se pasa. Más cositas, desengrasante, este de limón, lo tenéis también el de Marsella, pero a mí, yo antes compraba el de Marsella, pero llevo ya muchísimo tiempo comprando este de limón, mi madre también lo compra, es genial. Y ahora, pues la compro a mi madre, ah, bueno, mira, se ha comprado de la perfumería, una crema de mano, flor de Japón, tenían allí un expósito, no sé si es que ha estado tiempo sin venir, o lo han traído otra vez, porque yo allí, sí que lo veo siempre en el lineal, pero aquí estaba, en la mesa de, donde tiene la chica, las cosas de novedad, pues la ha cogido, esta es de, pone flor de Japón, la ha probado allí, de hecho, a ver si le gustaba, y huele muy bien, viene cerrada, así que no la voy a abrir, que es de ella, pero para el bolso, pues está genial, trae 30 mililitros, cuesta un euro, y oler, huele bien. Y ahora, he comprado a mi madre, esta mopa, atrapa polvo, es de estas cuadraditas, que le metes aquí, la gamusa, bueno, pues esto viene, la mopa, y 10 gamusas, os dejaré por aquí, el precio, no sé si lo utilizaréis, yo no lo utilizo, porque como yo, la mopa de hecho, desde que tengo la conga, allí en mi casa, el robot aspirador, pues la conga, además la tengo allí, aparcada, pero la voy a tener enjita del medio, porque ya, no la uso prácticamente, porque le doy al, al aspirador, y aspira, y aspira solo, así que he comprado esta, me está espiando, así que he comprado esta, que trae una mopa, y 10 gamusas atrapa polvo, ¿vale? Y luego a esa mopa, le sirven, estas, estas toallitas, húmedas, que es un paquete, que vienen 20 unidades, y son para la mopa, para el suelo, son una gamusa, así de grande, yo la tengo en mi casa, pensando que me iba a servir, para otra mopa que yo tengo, y no, y no la estoy utilizando, alguna vez la he utilizado, pues para los rinconcillos, de la escalera, que con la misma, toallita, yo con la mano le doy, pero la verdad, que no la estoy utilizando, porque no tengo, esa mopa, así que nada, hasta aquí ha sido la compra, no se me olvida nada, nada, todo, y ahora os voy a decir la novedad, bueno, he visto aquí, que yo creo que allí ya estaba, una miel de eucalipto, en formato de bote de plástico, de este boca abajo, de antigoteo, cuesta 3,55, aquí estaba como novedad, os dejaré fotos de todo, como siempre, y allí, aquí está como novedad, allí yo ya la había visto, y de ahí también de naranjo, luego han sacado, un montón de lotes, para el día de la madre, de, pues los típicos, que normalmente hay, pero les ponen, un regalito distinto, pues el de rosa nude, ahora han traído, otro que se llama, lote you are the perfect, set, que traía, una coloría de corazón, de las de chiquitas de spray, y, una cremita de mano, y, de cuerpo, cuesta 4 euros, os dejo también fotos, luego, han traído, un expositor, que tenían allí nuevo, que pone, chica boom, y tiene, sombra, lo habréis visto, porque ya hay miles de, vídeos ya por internet, por youtube, sombras de ojos, trae una paletita, de sombras de varios colores, ya veraniegos, a 6,50, colorete, que es un tarrito, en crema, yo no soy muy de colorete en crema, así que ni lo probaré, 4,50 vale el colorete, perfiladores de labio, a 2,50, luego han sacado también, labiales, en formato de los de jumbo, que se desenroscan, a 3,75, unos cuantos de colores, y también esmalte, de los de efecto gel, que se queda como si tuvieran, la uña pintada de gel, pues en colores rosita, y así ya veraniegos, también a 2,65, os dejaré fotos de aquí, de todo, han traído también, de pintaguña, en colores muy pasteles, amarillo pastel, rosita, verde y celeste, creo que es, es una colección, que es para que se te quede, la uña craquelada, se queda como si estuviera, cuarteada, que eso hace ya, que se llevaba un montón de años, me acuerdo yo, ahora pues se ve que se vuelve a llevar, a mí no me llama mucho la atención, así que no lo compraré, costa la colección, de 4 colores, y luego una base, porque para que haga el craquelado, tiene que ir el esmalte, en una base de color blanco, así que cuesta 1,25€, la base de blanca, y ahora cuando se seque, tú te pones el esmalte, de ese craquelado encima, y se te cuartea, si puedo, de algún resultado que vea, de alguna uña por internet, os dejaré aquí, para quien no sepa, de lo que se trata, luego ya sacaron, hace un par de semanas, lo que pasa, que como no he grabado, vídeos de compra, pues no os lo he dicho, dos colonias, de las de 1,50€, se llaman, mi pequeño tesoro, es muy bonito, trae de tapón, unos labios súper bonitos, uno es en color maquillaje, y otro en color azul, pero un azul pastel, muy bonito también, las dos huelen muy bien, no he pecado con ninguna, ni creo que lo haga, porque de las últimas colecciones, pues tengo allí todavía, colonias de las chiquitas, y no voy a seguir acumulando, pero son esos dos modelos, 1,50€ como todas, luego han traído otra cosa, que yo allí no lo he visto, es un pan duro, de los paquetes que hay, de pan duro grande, de tostas, pues es bajo en sal, y bajo en azúcar, cuesta 1,90€, y esos paquetes de pan duro, están muy bien, porque vienen envueltos, en paquetitos individuales, y traen 8 tostas, cada paquetito individual, es un paquete bastante grande, ahora lo vais a ver en la foto, y está muy bien, pues porque saca un paquetito, pues para una cena, para acompañar una comida o algo, y siempre tiene el pan recientito, luego, otra cosita, batidos de proteína, de los batidos, de la gama de productos, de más proteína, que han sacado allí, otros, bueno, que hay de otra gama, hay yogures, hay leche, sacaron luego los batidos, bebidos, pero en grande, bueno, pues ahora hay unos batiditos, que son de 33 centilitros, vienen individuales, cuesta 1,20€ cada uno, y lo hay de chocolate, y de vainilla, y luego, ¿qué más? Bueno, han cambiado, han cambiado todos los envases, de la línea corporal, de cremas, también de las cremas de mano, han cambiado todos los envases, yo lo he visto en la página web, pero aquí todavía no estaban, no están cambiados, están todavía en formato antiguo, eso irá cambiando, cuando vayan, ir poniéndolo en todos, porque es un cambio grande, igual que el cambio, que os dejaré por aquí el vídeo, si queréis verlo, que han hecho en los champús, que aquí, y en Guadalajara, todavía están, los champús antiguos, no están todavía los nuevos, eso pues lo irán cambiando, poquito a poco, pero la línea corporal, también, la están cambiando, y también, han incluido, dos novedades, en cuanto a cositas para el cuerpo, que uno es, un esfoliante, corporal de coco, en bote así, pues será un esfoliante, como no estaba aquí, no lo he visto, pero os dejaré fotos, será un esfoliante, que venga para untarlo con la mano, un esfoliante para el cuerpo, y que más, y un aceite de rosa de mosqueta, que Mercadona, tiene algunos tipos de aceites, pero el rosa de mosqueta no tenía, el esfoliante, cuesta 3,80, y el aceite de rosa de mosqueta, un botecito chiquito, aquí tampoco lo he visto, os dejaré fotos, pero de la página web, cuesta 4,99, y que más cositas, ah, y por último ya, están ya llegando, todos los helados, me preguntáis mucho, que si van a traer este año, los helados mochi, que son los helados japoneses, que ya trajeron, el año pasado, tengo un vídeo también, en el canal de esos helados, os dejaré si puedo, al final del vídeo, por aquí en una tarjeta, para que lo veáis, son los helados japoneses, que son chiquitos, no sé si sabéis de lo que os hablo, pero los quitaron, y ahora, me estáis preguntando, que si los van a volver a traer, en cuanto los vuelvan a traer, os aviso, pero de momento, yo no los he visto, sí que están trayendo, ya los heladitos y eso, porque hay uno, que quitaron también, que ya han traído este año, se llama polvito, no sé si es un, me lo vais a decir vosotras, no sé si es un helado, que es típico canario, o típico de alguna zona, porque en todas las zonas, no está, pero sí que, llama normalmente, mucho la atención a la gente, así que bueno, hasta aquí ha sido el vídeo de hoy, ya veréis prontito, una compra mía, de allí de mi casa, que ya llevo mucho tiempo, sin subiros ninguna, y nada más, yo desde aquí como siempre, os mando, un besito enorme, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo.